Un hecho lamentable, lamentablemente, en el barrio de San Cristóbal, Alberti al 1100, una abuela, hablamos de Mariana, una calabresa italiana de 93 años, víctima del cuento del tío. Otra vez, los mayores, 93 años, de Calabria, de Italia, viviendo aquí en la Argentina hace muchísimo tiempo ya. ¿Ese es el delincuente? Ese hombre es un asesor, supuestamente. ¿Qué es lo que sucedió? Esta mujer había cobrado su jubilación el día anterior, recibe un llamado de una mujer haciéndose pasar por su hija, y le dice, mamá, mirá, tenés que devolver la plata que cobraste ayer. ¿Por qué? Porque la jubilación, esos billetes, bueno, están fuera de circulación, hay que cambiarlos. Va a ir un asesor, entonces entra el asesor este y me mandó su hija. Ahora, ¿tiene cámara por todo lado la abuela? Bueno, debe ser en la familia, seguramente.